Estamos aquí en Luján de Cuyo, exactamente, donde trabajan los bomberos voluntarios de este departamento para que nos cuente qué es lo que pasó el día sábado, que recordemos se dio vuelta una embarcación en el dique El Carrizal, finalmente tres personas cayeron, dos lograron salir, pero una de ellas no. Estamos hablando de un funcionario del departamento de Godoy Cruz, de tan solo 43 años, Darío Palma, y preguntarles, bueno, vamos a comenzar primero con Gustavo Tiritera, que es jefe del Cuerpo de Bomberos de Luján de Cuyo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se da vuelta la embarcación? ¿Y cuál es el trabajo que se hizo para el rescate del cuerpo el día domingo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, principalmente a nosotros nos ingresa el llamado aproximadamente a las 19.30, informando que a las 18.40 aproximadamente una embarcación se había dado vuelta con tres ocupantes en la zona del embalse El Carrizal, el 911, que fueron las primeras personas que lograron salir, se pusieron en contacto con el 911, dieron información y se desplaza la delegación bomberos de Carrizal, dependiente del Ministerio de Seguridad. En 19.45 son convocados bomberos voluntarios de Luján, por intermedio del oficial de servicio, convoca el grupo de especiales de buceo e inmediatamente se desplaza hacia la zona del embalse para realizar una tarea de rastrillaje en conjunto. ¿Qué es lo que pasó? Aún están en etapa de investigación, seguramente Ciciloto va a poder aclarar un poco más, pero bueno, sabemos que el día sábado ingresaba un frente frío en el cual empezó a correr viento en la zona del embalse y aparentemente esto facilitó para que la embarcación, cuando estos ocupantes estaban saliendo del embalse, volcara antes de llegar a la costa. ¿Había viento? ¿Por eso se terminaba dando vuelta esta embarcación? Había mucho viento en la zona, se calcula que entre el viento y el peso de la persona produjo que la balsa hiciera un giro de campana, produciendo la caída de las tres personas, dos pudieron salir con ayuda de una embarcación pequeña que estaba en la zona, lo llevó a la costa y cuando fueron a buscar al tercero ya no lo encontraron en el lugar. ¿Qué es lo que más le complicó a Darío Palma en este caso para poder salir? Está en esta investigación, al momento de encontrar el cuerpo el día domingo alrededor de las 18.40 horas, el cuerpo estaba sumergido a dos metros de profundidad, no se encontraba con chalecos a la vida, que sí, bueno, hay que investigar y con los relatos de los que pudieron sobrevivir, qué puede haber pasado. ¿Pero él sabía nadar o, digamos, había algún tipo, no sé, de algas o algo en la zona? No, la zona hacía poco que había aumentado el nivel de agua en el lugar, que sí, el piso todavía no estaba pantanoso.